Yo soy tan bonita que te mira, ponerte los cuentos y el mal es que no se te mira, yo te los apuesto. Yo soy tan bonita que te mira, ponerte los cuentos y el mal es que no se te mira, yo te los apuesto. Yo soy tan bonita que te mira, ponerte los cuentos y el mal es que no se te mira, yo te los apuesto. Yo te los apuesto. Yo soy tan bonita que te mira, ponerte los cuentos y el mal es que no se te mira, yo te los apuesto. Que bueno que se animaron a bailar esta tarde